Hola, buenas noches Isaac. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Isaac. ¿Qué valoración nos hace del triunfo en el derbi ante el Betis? Bueno, creo que teníamos claro que íbamos a salir por el partido del segundo uno. Teníamos que ganarlo por la afición y más que nada por nuestro capitán. Y así lo hemos hecho y nada. ¿Qué significa para él un cantelano? Bueno, al final digamos que es mi primer derbi, que el año pasado tuve la mala suerte, que me lesioné y tenía muchas ganas de jugar aquí en casa en mi primer derbi. Nada, se queda para el recuerdo, mi primer derbi delante de nuestra afición. Habéis tenido un momento muy bonito con Jesús Nava. Sí, bueno, al final he tenido un poco de molestia de lo comentar, pero bueno, con este equipo intento aguantar lo que haga falta y contento de ayudar lo que he podido. Isaac, habéis tenido un momento muy bonito para Jesús Nava, vuestro capitán, al que le habéis dedicado el triunfo en su último derbi, ¿no? Sí, como ya venía comentando estos días atrás, que íbamos a dejarlo todo con nuestro capitán Jesús, que es su último derbi. Y gracias a Dios nos han salido las cosas, hemos tenido que luchar al final con uno menos, pero contentos por el equipo y más que nada por Jesús.